Vamos a la invitada en el aire y voy a aprovechar para saludarla así entonces, Rosana Franco, presidenta de la Federación Agraria de Junín, descendientes, con ella hemos armado un poco esta genealogía, de italianos, productora agropecuaria y a cargo de una entidad gremial muy muy importante que hizo nacer su vocación allá en el 2008, presidenta del 2015. ¿Cómo está Rosana? Buen día, perdón, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Gracias por llamarme, muy bien, muy bien. Cuénteme un poco cómo, digamos así, lo que recuerda de sus antepasados, por así decirlo, italianos y luego vamos a la historia de su actividad. Bueno, mirá, el abuelo de mi madre era venido de Italia, que no podemos recordar nosotros los nietos qué lugar. Pero con vos hemos hecho un razonamiento que pensamos que es de Milla-Romaña. Sí, exactamente. Vino aquí a la Argentina, fue a un colegio de sacerdotes que tenía 14 años y después se vino para esta zona de Junín, más precisamente cerca de Rafael Obligado, que es un pueblito que está aquí cerca, a trabajar la tierra y ahí, bueno, hizo su familia y bueno, después nació mi abuela y después, bueno, ahí mi madre. Pero bueno, mi mamá quería mucho a su abuelo y quería mucho todas las enseñanzas que le había dejado, sobre todo con respecto a la comida, a los tallarines, al queso rallado, a la vida de campo, a la vida de ese arraigo de la tierra, de valorar la naturaleza, de valorar todo lo que la naturaleza nos da y eso, bueno, lo fue transmitiendo mi madre y yo también y mis hermanas también, por supuesto, eso también lo llevamos muy adentro. Contanos cómo nació tu vocación por la gremial de la Federación Agraria. Bueno, empezó en 2008 cuando fue la resolución de Martín Lustó, que empezamos todos los productores a manifestarme y yo también entendí que tenía que ir a manifestarme, no quedarme, yo estaba en el campo en ese momento, entonces fui a ver qué pasaba y qué podía hacer yo, porque a veces criticaba mucho a las instituciones, a las gremiales, a los dirigentes y de ahí, bueno, empecé y empecé con ese tema. ¿Y qué viste? ¿Qué viste en aquel 2008 que te impulsó a seguir adelante? ¿Qué es lo que te motivó? Bueno, yo a mí me motivó el hecho de que, a ver, un gobierno quería imponer, que eran los derechos de exportación, a los productores y como yo soy una pedida productora y que vengo de allá de los abuelos, de trabajar la tierra centíquera como un atropello, como algo sin razón, como que no tenía que ser así y que me tenía que manifestar y ayudar a ver qué podía hacer yo. Bueno, los derechos de exportación ya estaban, este era un mecanismo móvil y variable. Claro, este es un mecanismo exacto, un mecanismo móvil y variable que iba a ser difícil, o al menos complicado para poder aplicarlo y naturalmente que iba a ser muy oneroso si subía mucho o bueno. Porque digamos, para los oyentes que es de hace muchos años que nuestros gobiernos, cuando no saben bien cómo manejarse con la deuda pública o con el déficit, manotean los derechos de exportación. Los primeros fueron en 1889, que se aplicaron. Exacto, aquello fue, aquello devino de un código aduanero en aquel momento. Después, bueno, claro, con el tiempo fueron perfeccionándose y se fueron llamando derechos de exportación. Y es cierto, cuando a veces el país o los gobernantes, cualquiera sea, se encuentran en una situación dificultosa económicamente, aplicar derechos de exportación. Entonces, bueno, a mí de eso me motivó, para repudiar, para rechazar. Y en el 2009 entendí que tenía que ingresar a una entidad gremial para poder discutir ya, no como productora autoconvocada en ese momento, sino ya dentro de una institución. Empecé a mirar y vi que la Federación Agraria es una entidad centenaria que se ha caracterizado siempre por defender a los pequeños y medianos productores de cualquier actividad productiva que sea, desde el norte hasta el sur. Entonces, me asocié a la Federación Agraria y ahí ya empecé a trabajar desde un lugar institucional, que naturalmente me sirvió mucho, me enriqueció mucho la Federación Agraria. Aprendí otras producciones, otra idiosincrasia de nosotros, los productores mismos. Y bueno, y hasta el día de hoy, porque fue en 2015, me eligen presidenta de la filial de aquí, de Juín, primera mujer desde el año 1812, bueno. Y hasta los días de hoy que sigo siendo presidenta de la filial. ¿Y cómo es la organización propiamente de la Federación? ¿Allí hay una comisión directiva? Claro, claro. La Federación Agraria tiene en cada ciudad o en las ciudades que hay una comisión directiva que está formada por 12 miembros, presidente, vicepresidente, secretario, bueno, tesorero y vocales, que se hacen reuniones mensuales o bimestrales, de acuerdo a cómo vayan surgiendo las situaciones. Y cada dos años se elige presidente y sin, digamos, sin límite de reelección. Yo a mí me votaron en 2015 y después, por el año pasado, también me volvieron a elegir otra vez para conducir. Y después tenemos, digamos, más arriba de nosotros, los distritos. La Federación Agraria tiene 16 distritos. Nosotros estamos dentro del distrito 7, que debería ser norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Esas ciudades, que son casi unas veintenas de ciudades, que conformamos el distrito 7 de la Federación Agraria, que tenemos un distrito que a su vez participa en las reuniones del Consejo Directivo Central, que se hacen en Rosario. Ah, o sea, está todo así agregado. Un congreso anual. Sí, y hacen un congreso anual, discúlpame. Decime, decime. Sí, 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 un congreso anual que se hace en septiembre, que fue de toda la vida, donde ahí llegamos todos los productores de toda la Argentina para resolver lo que se va a hacer gremialmente en el año. Después, bueno, actualmente, presidente, vice secretario gremial. En este caso estamos Carlos H. Tony como presidente y Marcelo Banchi como presidente primero. El Bioguía como presidente de segundo. Y después tenemos a una secretaria mujer, secretaria gremial, que es Andrea Zarnari. Entonces, esa organización también va por la Argentina, por distintos lugares, también ensegurizándose todos los problemas que tiene el país productivamente, porque, como te decía, es muy grande. No solamente soja, ni maíz, grigo, ganadería es el problema. Hay muchas cosas por corregir, hay muchas producciones en la Argentina y la Federación de Estado está en todas las provincias con una presencia importante. Y ahí en Junín, para hablar desde tu punto de vista, vos sabés que en tiempos actuales hay un poco de crisis de lo que se llama desintermediación. Es decir, si los partidos políticos y los gremios, a su vez, representan acabadamente y democráticamente a sus representados. Es decir, si los representados, en este caso los productores, participan de estas entidades. ¿Cómo es la participación? Sí, sí, sí. Bueno, mirá, acá en Junín es una ciudad grande, hay que decirlo, somos casi 100.000 habitantes. Tenemos un pueblo de... Tiene un equipo de primera división, está todo bien. Exacto, un equipo de primera división, tenemos Basque, muy importante, tenemos un centro de salud muy importante, la Universidad Nacional, este se llama UNOVA, bueno, municipios naturalmente, en los partidos políticos que están todos o casi todos, instituciones intermedias que hay de todas, casi todas, colectividades, hay distintos, hay un teatro muy lindo, es decir, debe ser grande. Consecuentemente, en el caso de nosotros, en la Federación Agraria Argentina, tenemos mucha participación porque a su vez, además de ocuparnos de lo nuestro, Junín hay un espacio que fue creado por la Municipalidad en su momento que se llama Agencia de Desarrollo Junín. ¿Qué piensa el Junín hacia adelante? Bueno, ahí estamos compartiendo con la Universidad, la Municipalidad, Sociedad Rural de Junín, Capinova, que es la Cámara del Noroeste Brasense de Pymes, Sociedad Comercio e Industria, que está con el Comercio de Junín y Federación Agraria, que somos nosotros. Y ahí tenemos, interactuamos, hacemos muchas cosas, hemos hecho viajes de capacitación a Rafaela Santa Fe, que es una agencia muy interesante. Bueno, y ahí interactuamos mucho. Y interactuamos también con la política, porque la política también... Bueno, eso también te quería preguntar. Vos tenés la sensación que desde... Porque la política es amplia, pero hablamos del gobierno, no de las personas que toman las decisiones. ¿Ustedes tienen la sensación que hay un diálogo o que, en cambio, la comunicación solamente ocurre a través de los vértices? No, no, bueno, esta nueva gestión, esta gestión en particular del primerismo, estos cuatro años hubo mucho más diálogo, obviamente, que cuando pasó lo de la resolución 125. Incluyendo hoy con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay diálogo, hay lugar para discutir las cosas. O sea, que a pesar de ser el mismo gobierno, de alguna manera, ha mejorado la comunicación. Exactamente. Esa cosa ha mejorado. Ahora, falta corregir muchas cosas. Que tampoco las corregió el gobierno anterior, ¿eh? Claro. Acá hay muchas cosas que las venimos discutiendo. O sea, que son difíciles, porque ninguno de los dos puede corregirlas. Exacto, exacto. Y lo que no se puede corregir, te lo digo rápido, son los derechos a exportación, que todavía la política no se puso de acuerdo a ver cuánto van a ser, o si va a ser cero, o si va a ser diez, si va a ser treinta y tres. Entonces, el impuesto a las ganancias, que no es muy gravoso para todos nosotros. El impuesto a las ganancias, que es muy gravoso porque la base imponible está muy baja. Exacto, 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 correcto, exacto. Y después diferencia al cambiario que nos castiga tremendamente. Ahora, yo veo que la política en esos tres puntos para el sector agro no lo tiene definido. Claro. Esta es la realidad. Entonces, si esas tres cosas no se tienen definido, otra cosa que no hay que agregar son los aportes patronales, ¿no es cierto?, lo que se paga por cargas sociales. Es muy alto. Y si a eso le sumamos también las tasas, los costos de los préstamos. Ah, sí, sí, bueno, otro tema. Otro tema, el acceso al crédito bancario, otro tema, otro tema aparte. Muy caro. Obviamente el país está en una situación muy difícil, no puede haber tasas de interés más baratas. Es real esto. Ahora, si bien ha habido unas ayudas con este tema de la sequía tremenda que hemos venido pasando este verano, algunas cosas, algunas líneas de crédito, algunas cosas fueron apareciendo. Pero volviendo a los temas que yo te decía, que no veo a la política que se haya puesto de acuerdo, me preocupa hacia el futuro, porque acá, más allá que perdimos la cosecha, tenemos que seguir produciendo, vamos a seguir siendo productores. Hoy tenemos este día de lluvia, ayer, hoy, y si Dios quiere, en 15 o 20 días vamos a estar empezando a sembrar trigo. Disculpame, Rosana, por acá, por lo que estabas venís diciendo vos, hay una cuestión que aquí mi compañero trabajando con nosotros, nosotros somos los dos vicepresidentes de la Cámara y Arturo Curato, quien ha fundado este programa que hoy cumple 250 emisiones y 6 años en el aire, así que él tiene una consulta. Hola, Rosana, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto. Gracias. Una pregunta, ¿qué piensa de esto de la importación de alimentos? Y un disparate. Claro, justamente. Un disparate. Justamente. Un disparate. A ver, vamos a contextualizarlo. ¿Para qué vamos a importar alimentos? Para bajar los precios. Claro, pero el importe. No sé, no sé si va a ser tan así. No sé si va a ser tan así. A ver, si nosotros importamos alimentos, ¿qué estamos haciendo? Favoreciendo a productores de otras partes del mundo, primero. Sí, pero yo... Entonces estamos desalentando todo lo que puede ser lo local o lo nacional. Yo creo que Argentina tiene la posibilidad de ser al revés, de que nosotros podamos exportarle al mundo tantas cosas que tenemos. Mira, Rosana, te quiero hacer una mención de algo. El gobierno acaba de declarar que no va a importar alimentos. Además, puede ser entre el 5 y el 8% del total. Y sobre todo frutas exóticas. En este momento hay en la ciudad de La Plata una cantidad de frutales de otros países. Pero hay una cuestión más interesante en todo esto. Cuando uno habla de bajar alimentos, tenemos que recordar qué pasaba, digamos, en los principios del siglo pasado, hasta creo que en los años 70 u 80, cuando había mercados concentradores en cada zona. Por ejemplo, en Linear había uno, en Matadero había otra, en Flores había otra. ¿Por qué? Porque iban directamente a comprar a los productores. Cuando hicieron este mercado central, que es tripartito entre Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Provincia y Nación. Provincia y Nación. Han hecho de todo esto un monopolio que solamente se manejan los precios. Yo le decía el otro día a un periodista que si vas a comprar una jaula de lechuga en el Gran La Plata, te vas a asustar la diferencia que existe entre el productor, el intermediario y el que lo va a comprar. O sea, no es una cuestión de importar, sino que entrar en el eje natural de lo que es el mercado central, que evidentemente ahí se manejan cosas no muy claras como para que los precios los tengamos que pagar nosotros los consumidores. Y menos, por supuesto, no la locura de importación, que esto sería para una fruta exótica, no sé de qué manera, ¿no? Sí, 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 Juan, pero creo que también la Argentina puede producir frutas exóticas, ¿eh? Sí, claro que sí, en el norte, en el norte, claro. De poder producir, no digo café, porque café tal vez no. No, no, pero banana, piña, ananá, todo eso. Sí, bueno, va a estar todo, mango, todo lo que puede ser fruta tropical, no tendría por qué venir de afuera. Lo que pasa que, bien como decís vos, acá tenemos un problema, primero, de logística para traer fruta del norte, porque sabemos que los ferrocarriles, bueno, ahora han activado algunos ramales, consecuentemente se encarece mucho a través del camión. Y otra cosa tiene que ver con que, digo, si vamos a traer cosas de afuera, bueno, vendámosle algo que tenemos nosotros. Ahora, no hagamos la, digamos, la ridiculez que en su momento fue el gobierno anterior, cuando, a ver, se exportó algo de limones y vino algo de pulpa de cerdo, ¿no? Me parece que acá tendríamos que ver qué es lo que quiere el mundo, ofrecérselo, y bueno, si algo no tenemos nosotros, bueno, traerlo contado. Bueno, pero de esas locuras se han hecho tantas, hemos traído pollos también, que después fue un problema tremendo. Rosana, vos hablando, unos días donde estábamos conversando para preparar justamente la entrevista, porque me resulta siempre muy enriquecedor escuchar a los invitados. Vos me comentabas que en Junín, y mismo en una ciudad cercana a donde vos residís, hay sociedades italianas. Sí, 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 hay sociedades. Aquí en Junín tenemos una sociedad italiana muy linda, cerquita ahí del centro de la ciudad, digamos de la plaza principal, que están todos los bancos y la iglesia y todo, bueno, ahí a dos cuadras está. Y después en Agustín Roque, que es el pueblito donde yo tengo el campo, ahí también, en el pueblo donde pasó su infancia, Shupanqui, hay también una sociedad italiana, sí, muy linda, que bueno, la cuidan, tiene muchos años, bueno, pero la cuidan, se hacen eventos en la medida que se puedan, así que bueno, sí, sí, está arraigada la tradición. En la laguna de Junín, en la laguna de la colectividad. En la laguna de Junín, Cibre Activa, ¿hay todavía pejerrey? Y bueno, el año pasado, con ese tema de la sequía y demás, no hubo demasiado, pero bueno, sí, nos caracterizamos siempre por tener buen pejerrey. Bien, bien. Bueno, vamos a pasar por allí, entonces tendremos el gusto de saludarte, y ir a la sociedad italiana también. Tienen que venir, sí, tienen que venir a ver, a conocer la comida, a conocer la laguna, todo lo que tenemos a la sociedad italiana, sí, por supuesto, están invitados cuando quieran, acá los vamos a recibir, sí, con todo gusto. Muchas gracias, le agradezco la entrevista, creo que nos vamos a escuchar próximamente, les recuerdo que nosotros estamos acá en pleno festejo, porque hoy tenemos nuestro programa número 250, que para nosotros es una meta muy linda, así que bueno, que tenga un buen 25 de mayo, y la saludo, Rosana Franco, Presidenta de la Federación Agraria de Junín. Éxitos a los Rosana. Bueno, muchas gracias, bueno, muchas gracias por convocarme, y bueno, felicidades por este aniversario, y cuando gusten, le llaman o vienen aquí a Junín, que lo vamos a estar recibiendo. Con gusto, sí, gracias. Un saludo a toda la comunidad. Gracias. Muchas gracias.